Hola amigos de HogarTV, yo soy Pamela Paderes de Taller Pamel Ensi. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un hermoso collar, un juego de collar y aretes en paño y lente obviamente. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Bueno, ya que conocimos los materiales que necesitamos para este proyecto, les quiero contar un poco por qué escogimos el paño lenci en pepas pequeñas. Resulta que cuando las personas que trabajamos en paño lenci o en general, si tenemos material en nuestra casa, muchas veces el material se desperdicia. Cuando nosotros por ejemplo hacemos proyectos en paño lenci nos quedan bordes, nos quedan esquinas. Cuando vamos a hacer de pronto un círculo, si ven, nos queda material que nos sobra. Qué importante es cuidar nuestro planeta y contribuir a eso ya que usamos tanto material y este es un aglomerado que tiene un tratamiento. Entonces, pues podemos utilizar el material que nos sobra, o sea, es decir, no lo boten a la caneca, utilicenlo, muchas cosas, se pueden hacer tantas cosas y pues yo de tener tantos retazos que me sobraban de mis proyectos decidí reutilizarlos y en mi tiempo libre lo que hacía era cortar estos pequeños círculos que ven. Son más o menos de centímetro y medio. No son del mismo, de la misma, digamos, del mismo tamaño. Son, los iba cortando así con, pues, libre. Entonces, pues ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden utilizar el material que tengan en su hogar. Los colores, pues bueno, aquí por ejemplo ustedes ven un ejemplo de un collar que tiene la gama de azules. Esto también es con retazos, con sobras, con sobras de retazos. Entonces, simplemente lo quise hacer con azules, pero lo he hecho también de verde, colores café, todos los tonos de tierra. Entonces, bueno, eso ya depende del gusto de ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un collar multicolor. Vamos a utilizar todos estos, estos retacitos que convertimos en círculos. Como les dije, en los materiales, pues, vamos a necesitar un molde. Esto yo lo llamo una pechera. Esto yo lo dibujé en un papel y lo recorté, obviamente, con nuestras tijeras de papel. Sin embargo, si ustedes desean este molde, me pueden escribir a pamelensi.com o a mis redes sociales de Instagram Pamelensi o en Facebook Taller Pamelensi. Por cualquier medio me lo pueden pedir y con muchísimo gusto se los envío escaneado. Entonces, pero que es importante, por ejemplo, en este molde. Este molde a mí me gusta porque me gustan los collares grandes, de pronto por mi tamaño y porque me gusta usar colores planos. Entonces, qué bonito que es el contraste, de pronto, de un collar muy colorido, que esté súper de moda, pero y usarlo, digamos, con una camisa negra, un fondo negro. Entonces, bueno, además que como es multicolor, lo podemos usar igual también con camisas de varios colores que sea, obviamente, para que no sea congestionado el tema, ni mucha información visual. Entonces, podemos usar un color plano y el collar. ¿Listo? Entonces, bueno, yo se los puedo enviar. A mí me gusta así. Sin embargo, si ustedes desean o les gusta más pequeño, se siente que, no sé, pues obviamente portar un collar grande hay que tener mucha personalidad, pero de pronto si son un poco más tímidos, pueden hacer la pechera un poco más pequeña. ¿Listo? Previamente yo corté el paño lensi negro. Yo lo uso como base el negro porque, digamos que me gusta, para un collar de estos me gusta usar una camisa negra. Entonces, por eso le puse el negro, para que no se vea el color, pero igual, como es una base, podemos usar un paño de cualquier color. Entonces, simplemente lo que yo hice al cortar este paño fue ponerlo debajo de mi molde, recortar, obviamente con las tijeras de paño que son diferentes alas del papel. Y por eso me quedó este mismo molde, que es este, pero en parte. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro paño. Yo lo voy a voltear para poder trabajarlo mejor. ¿Cierto? Entonces, simplemente ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar nuestra querida silicona, que es muy fácil de usar. En este caso vamos a utilizar una silicona caliente. Sin embargo, si no te gusta quemarte, te da cosa quemarte con la silicona caliente. También en las papelerías está la opción de la silicona fría. A mí me gusta la silicona caliente, entonces, bueno, debidamente caliente y conectada ya tengo la silicona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar, digamos que podemos mezclar los colores así o si los quieres en un orden específico, también lo puedes, lo puedes hacer. En mi caso, quiero que queden los colores todos variados y mezclados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por los bordes, por esta punta y por esta punta. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner un punto de silicona y lo ponemos en la parte de arriba que quede un poco salido de nuestro borde para que no se alcance a ver el paño negro. Entonces, hacemos lo mismo acá. Primero vamos a poner dos círculos. En la siguiente fila vamos a poner tres círculos. Recuerden, simplemente se pone una gota de silicona en el centro. y listo. Digamos que otra cosa que ustedes pueden hacer con estos círculos súper chéveres, digamos, si ustedes tienen un portarretratos o cualquier elemento en su casa decorativo que esté súper aburrido y de pronto ustedes quieren darle un poco, un toque de color, pues buenísimo que ustedes puedan usar estos círculos para decorar. Se me ocurre, digamos, que ustedes tengan un espejo. Un espejo fijo y ustedes le quieran poner estas bolitas, estos círculos de paño también funciona. Pueden hacer tantas cosas con estos círculos y lo importante es que en realidad no nos cuesta nada porque pues ya el material, es material sobrante, es material que ya hubiéramos botado la caneca. Estos collares pueden ser, se pueden utilizar inclusive en reuniones que ustedes tengan, un matrimonio. Digamos que yo he tenido la oportunidad de hacer para algunas clientas, collares grandes con flores, con estas pepas. Se puede utilizar como para eventos elegantes, no necesariamente informales, desde que lo sepamos cortar. Pienso que puede ser un elemento muy bonito, además porque el paño Lenzi es un material que nos, es un material muy colorido, entonces tengan por seguro que va a llamar la atención. Les recuerdo a las redes sociales si desean comunicarse con nosotros siempre, entonces a ustedes no les interesa hacerlo, ustedes mismos también se pueden comunicar conmigo, me pueden decir mira Pamela, me gusta esto, me gusta de este tamaño, me gustaría algo así, tengo algo en mente. No necesariamente accesorios, también puede ser, nosotros hacemos muñecos, hacemos mascotas en versión muñeco, a las personas en versión muñeco, entonces se pueden comunicar conmigo y con muchísimo gusto y sin compromiso les puedo cotizar. Para hacer el proyecto que tengan en mente, también si se quieren inspirar por ejemplo en Pinterest, hay tantas opciones, ahí pueden encontrar proyectos súper bonitos y de pronto si no les interesan las manualidades pueden contar conmigo también para hacerlo. Ya casi terminamos, si ven ya vamos como en la mitad, entonces la idea es que llegue a un punto en el que nuestro collar se empieza como a nivelar, o sea, se empiece como a hacer, a tratar de que quede en línea recta. Digamos que yo pues he hecho varios collares, entonces ya tengo como esa habilidad, sin embargo pues yo te recomiendo que te tomes tu tiempo. Una idea puede ser por ejemplo para que no te vayan a quedar chuecas las líneas y te guíes pues por ejemplo con tiza marcar líneas, para que así te vayas guiando y vayas llevando, vayas yendo como en línea recta. Es una opción. Tienes muchos collares por ejemplo de gama de los rosados, entonces entra ahí el fucsia, rosado claro, inclusive los blancos, puede ser una combinación bonita, si de pronto no te gustan las cosas como tan coloridas, también es válido y lo puedes hacer de esa manera. Por ejemplo alguna vez hice uno gris con blanco, también quedó hermoso. Este proyecto además es muy fácil también para niños, porque si se dan cuenta aquí no vamos a utilizar aguja ni alfiler, no tenemos que coser, simplemente con nuestra amiga la silicona podemos hacer nuestro proyecto hermoso. Tenemos que con un collar de estos no se necesita absolutamente nada más de accesorios, ya es como suficiente y quedas como muy bien vestido. ¡Gracias! ¡Gracias! Como te digo la pecherita puede ser más pequeña, si deseas. Bueno, si se dan cuenta aquí en el borde va quedando como en curvita, eso ocurre porque nos estamos saliendo del molde, si se dan cuenta, la idea es de la base, si se dan cuenta la idea es que, y le repito, que no se vea el nec y listo. Nuestro último círculo, así de color naranja. Con eso cerramos el collar, listo. Entonces ya tenemos nuestra pechera, como se dan cuenta queda así, súper bonito, lo pueden usar debajo de una camisa blanca, por ejemplo, o lo pueden usar, no sé, también he visto que está de moda cerrarse la camisa hasta el último botón y ponerse la pechera y lo que sostenga la pecherita, ponérsela debajo del cuello de la camisa, también queda súper lindo. Entonces, bueno, nos sobraron estos círculos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle las cintas. Esta es una cinta gruesa, sí, pero también hay cintas mucho más pequeñas, esta es una cinta de seda, como lo vimos en los materiales. Digamos que me parece una cinta bonita color uva, pero también lo puedes hacer con cinta negra, bueno, cintas hay de tantos colores que eso ya depende como del gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las cintas, estas cintas se le empiezan a soltar como los pelitos, se empieza como a desarmar, entonces es importante que con un bricker quememos el borde de la cinta, este ya está quemado previamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volteamos el collar y vamos a poner silicona en el extremo, en la punta. Ponemos nuestra cinta, que quede más o menos abierta, es decir, como que las cintas queden como embrens, para que nos va a quedar así abiertos y nos pone un poquito más abiertos. Ponemos también silicona en este lado. Vamos a poner silicona generosa, finalmente nos va a dar y se nos va a dar y listo. El largo de las cintas depende de qué tan largo lo quieran ustedes, porque ya después de que está pegado, lo volteamos. Digamos, una manera de asegurar el collar es ponerle también un trozo de paño o lencia acá. Pero creo que no es necesario porque queda bien sujeto, queda bien sujeto el collar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, esta cinta es bonita porque se puede, digamos, se puede hacer como un nudito atrás, que eso le da un toque de elegancia, ¿no? Como que la cinta forma parte del collar. Forma parte como del diseño. Digamos que si le ponemos algo metálico no se va a ver bonito. Entonces, bueno, si de pronto te parece que esta cinta es muy gruesa, puedes usar una cinta más de menor color. Entonces, bueno, ahora viene el tema de los aretes. Como les digo, en mi caso, me gusta que los aretes no se noten tanto y les darle un poco más de protagonismo como al collar. Entonces, les voy a enseñar, digamos, como yo haría unos aretes para este collar. Vamos a tomar un trozo de paño y lencia. En este caso, los voy a hacer negros. Si ustedes de pronto quieren, por ejemplo, hacer los aretes del color de la cinta o, como les decía, pueden escoger cualquiera de estos colores que están acá, también puede funcionar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un círculo. Sí, o sea, ya que la forma de, digamos, los círculos que estamos utilizando acá, pues entonces vamos a usar un círculo y esto nos va a quedar como, se va a notar que es un juego. Entonces, ya después lo que hago yo es poner ese círculo encima del paño y corto como un círculo igual para que me quede doble. Entonces, ya tenemos dos círculos. Estos van a ser nuestros aretes. Pero, necesitamos que cada uno de ellos sea doble porque le vamos a poner los topitos. Entonces, cuando tomamos de otra vez el paño lenci, tenemos que una forma fácil de hacer círculos es cortar un cuadrado y ya después simplemente quitarle los bordes. Como les recuerdo, mi invitación es a que aprovechen el paño lenci para los accesorios. Es súper original. No le quita elegancia a un atuendo de ustedes. Simplemente es algo como bonito, nuevo, colorido. Entonces, pues aprovechen lo que también sirve además de muñequería y para muchas otras cosas y flores, también para accesorios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro topito. Esto lo encuentran en cualquier sitio donde vendan cosas para hacer todo el tema de collares, de aretes, en algunos lugares donde venden todo el tema de manualidades, cintas. Ahí también van a encontrar estos topitos metálicos. Entonces, ¿qué hago normalmente? Cojo y chuzo uno de los círculos en paño, lo paso, ¿cierto? Y me queda así. Entonces, ¿a esto qué le hago? Le pongo silicona generosa en el centro. Un poquito a los bordes, pero no tanto para que no se nos vaya a salir la silicona. Y le pongo la tapita, ¿cierto? Presiono para que se me pegue la silicona con silicona. Eso va a hacer que el topito quede fijo, ¿cierto? Y, pues con este topito de goma de silicona, simplemente lo sellamos. Y ya tenemos nuestro primer arete. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Acuérdense, ponemos en toda la mitad del círculo, pinchamos. Nos queda así, lo cogemos bien, nos apretamos que quede bien pegadito el paño al topito. Ponemos silicona generosa en el centro. Y le ponemos la tapa. Y le ponemos el topito de silicona. Puede ser también, si lo quieren para un regalo y quieren que se vea un poco más elegante, pues también pueden usar un topito metálico, ¿no? Estos también los venden, eso sí lo dejo a su elección. Entonces, bueno. Este es nuestro proyecto, ya lo terminamos. Quedó súper bonito, está listo para ser usado, como les digo, con muchos colores, combina muy bien. Espero que exploten su creatividad. Recuerden, pueden contactarme al correo electrónico, pamelensi, arroba gmail.com. Mi Facebook es Taller Pamelensi, Instagram Pamelensi, también al WhatsApp 304 55 63 48. Muchísimas gracias por su atención, espero que hagan un collar tan lindo como este. Están muy bien. Gracias. 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 Gracias.